No me quiero cepillar, no quiero lavar mis dientes, no lo haré No mamá, no me obligues, o tus dientes muy sanos estarán Debes lavarlos dos veces al día, y luego podrás jugar No me quiero bañar, no quiero tomar un baño, no lo haré No mamá, no me obligues, pero tu cuerpo muy sano estará Debes bañarte todos los días, y luego podrás jugar Yo no quiero, no quiero limpiar mis cosas, no lo haré No mamá, no me obligues, pero tu habitación limpia estará Debes limpiarla todos los días, y luego podrás jugar Yo no quiero hacer, no quiero hacer deporte, no lo haré No estoy listo para empezar, pero tu cuerpo muy fuerte será Debes ejercitarte a diario, y luego podrás jugar ¡Suscríbete al canal!